Poner en escena lo cultural con el consumo de carne, una carne tan importante en la economía de Córdoba como es la carne porcina, que quizás si bien es calado en el último tiempo necesitamos aún que se ponga en otro valor. Fíjate que a veces la carne que uno conoce es la del consumo del fin de semana, la carne que uno hace, que consume uno a veces el cerdo o tiene en la cabeza y las costillas, el matambre, el vacío, la bondiola, pero la carne de cerdo es mucho más que eso y se podría tener una actitud de poder consumirla de otra manera. Por eso también esto de sumar a través de la convocatoria de la Cámara de Productores Porcinos, de AFIC, que es la industria de la carne porcina y también nosotros y toda la gastronomía de Córdoba, poner en valor y decir, che, ¿por qué no le comentamos a la gente qué propiedades tiene? ¿Cómo se puede cocinar la carne de cerdo? Y poner un punto de partida a esto de escalar el consumo de carne de cerdo en nuestra provincia. La Semana de la Carne de Cerdo es una iniciativa que nació desde la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, CAPCOR, en conjunto con PORMAC, que es una asociación civil de comercialización de cerdos de todo el país, pero la mayoría de los productores asociados son de Córdoba, y de CAPENPOR, que es la Cámara de Pequeños y Medianos Productores, que también es a nivel nacional. Sumamos AFIC, de los frigoríficos de Córdoba, y la idea es promover y enseñar a cocinar carne de cerdo para seguir en el crecimiento de consumo que viene teniendo esta carne. Recordemos que estos últimos 10 años la carne de cerdo ha tenido un incremento de consumo per cápita por año, de 700 gramos, 800 gramos por habitante por año, estábamos en 11, 12 kilos, hoy estamos en 17, 18 kilos, y nuestro plan estratégico de Federación Porcina Argentina, que es la federación que nuclea las cámaras de todas las provincias, es llegar a 25 kilos de consumo en el 2030. Entonces creemos que este tipo de actividades es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y ya hemos instalado por calidad, porque la carne es magra, porque no tiene grasa, porque la producimos siempre de la misma manera, es inocua, es segura, hemos instalado ya estos 17, 18 kilos de consumo, y los cortes típicos, bondiola, costilla, matambre, carré, están instalados, pero nos falta incrementar la cultura de cocinar las pulpas, como lo hacemos con la carne de vaca.